Obviamente para Leo, el día de la regencia es el domingo y viene una cosa curiosa, buenos aspectos, René, te salvaste, la mujer muy contenta, en ánimos de recibir buenas esperanzas, dinero, está en asociación con Mercurio, y esto significaría relaciones, uniones, asociaciones, mi querida Diana, te va a ir muy bien, y síguelo de la casa en pie, pero eso sí, hay que revisar para los que se cambian, documentos finos, ahí de las cláusulas pequeñas, porque por culpa de un Géminis y Virgo puede tropear un plan de un Leo, así que quede claro ahí.